Mira, por aquí tenemos unos saludos, Silvia. Aquí está la mandarina. La mandarina está dulcita. A los productores de mandarina de Araida, mi amor. Por aquí tenemos un saludo desde Turquía. Dice Reset Yilmaz. Muchos saludos desde Turquía. Saludos desde Guayana. John, aquí es Febeto. Grande Maduro, desde México te apoyamos. Ajá, Grande Maduro, desde México te apoyamos. Desde Perú, siga firme, presidente. Araceli Iquila. Edwin, hospedales. Venezuela tiene hambre. Tiene hambre de justicia, de igualdad, de antiimperialismo. Adelante, compañero Maduro. Los compañeros del mundo te apoyamos. Camarada, necesito una operación del corazón. Ibis Morao, por favor, rápidamente. Toma datos de Ibis Morao. Saludos, presidente de México. Villa Colorines, México. Mete... No, no, no pudiera en portugués. Desde los Valles del Tú y Estado de Miranda. Saludos. Guadalupe Antonieta Herrera. Los venezolanos del Perú te saludamos. Desde Carabobo, Valencia, señor presidente, lo saludamos. Eres un hombre de corazón noble. Ayúdame, mi hijo. Esto es muy rápido. ¿Cómo hago yo para que no sea tan rápido? Ayuda. Soy discapacitado. Atención a las personas con alguna discapacidad. Aquí lo paro, ¿verdad? Desde Colombia, no me fallezca. Saludos de Puerto Costes, Honduras. ¡Viva Honduras! Lo admiro. ¡Qué dura! Bueno, esto va muy rápido. Yo no pude parar esto porque va muy demasiado. Pedro Romado, desde Brasil. ¿Veo? ¿Cómo hago aquí? ¿Vos sé? Maduro, soy chavista. Me tuvo que ir de país. No aguanté. Bueno, véngase otra vez porque Venezuela es la tierra de la promesa y de la felicidad. Señor presidente, échannos una mano. Lea un minuto, ¿vos sé? Tiene coraje. ¿Vos sé? ¿Vos sé también? Saludos, compañero presidente. Un uruguayo en Caracas, Andrés Silva. Residente, estamos inscritos en Chamba Juvenil. Muy bien, Chamba Juvenil. Grande Maduro, pone fuego. Salutaciones, Maduro, desde el sur de Brasil. Sería bueno que ahora, con la llegada, pasó muy rápido. Así, bueno, esto va rapidísimo. Comunista desgraciado, me dice alguien por allá. No, agraciado. Bolivariano, chavista y agraciado. Se cuide su palabra, señor. Que estamos con Brasil. Que viva Brasil. Que viva Brasil. Que viva Portugal. Que viva Lula. Bueno, aquí leí algunos mensajes. Escuadrón Bigote, me pone, saludos, amado presidente. Usted es mi candidato. Gracias, Escuadrón Bigote. Mira. Mi saludo. Mi amor, te amo, Maduro. Un abrazo a Silvia, mi combatiente. De Arelby Colmenares. Bueno, fíjense ustedes. Les agradezco a todos. Tuvimos tremendos eventos esta semana.